Hoy me levanté con ganas de hablarte, tenerte y tocarte, dime dónde estás Baby girl, sabes que yo, el mundo entero, me recorrería toda mi vida Yo voy, voy, nena dónde estás a buscarte, solamente llama que estoy Solo dime si esta noche se da, yo voy, voy, nena dónde estás a buscarte, solamente llama que estoy Solo dime si esta noche se da Voy, voy, voy corriendo a buscarte otra vez, dame el lugar de si a mi voz me querés La puerta y el timbre voy a tocarte y lo sabes, y te espero a la vuelta si conmigo te perdés Con el pensamiento hoy te estuve llamando, porque yo a vos no te quiero estar estoqueando Por eso, con Owen Fidel está cantando, mientras la gente en la fiesta lo está bailando Yo voy, voy, nena dónde estás a buscarte, solamente llama que estoy Solo dime si esta noche se da, yo voy, voy, nena dónde estás a buscarte, solamente llama que estoy Solo dime si esta noche se da Baby girl, yeah Bienvenidos a las mujeres solteras al party party Esta noche les vamos a dar mucho perreo para que el cliente comete a la clama del perreo Cuando mueve el su que ella tiene, parece que lo hace, lo hace sin gravedad Y como está buena y qué linda cola tiene, yo solo quiero darle porque es en la que va En la Kebab, porque lo mueve muy bien En la Kebab, perriendo ella se saca un 10 Ella sigue pa' con su meneo a los rectaos Cada vez que yo la veo digo wow 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 Cuando me la polla me quedo nocao Digo Tra, 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 tra Con su meneo a los rectaos, tau, tau, tau Tra, 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 su meneo a los rectaos, porque es la que va En la Kebab, porque lo mueve muy bien En la Kebab, perriendo ella se saca un 10 En la Kebab, porque lo mueve muy bien En la Kebab, en la Kebab Pepe, perriamos para abajo Suave más abajo, dale más abajo Las mujeres más abajo, perriamos para abajo Suave más abajo, dale más abajo Las mujeres más abajo, para abajo, más abajo Para abajo, más abajo, más abajo En la que va, porque lo mueve muy bien En la que va, perreando ellas es a con diez En la que va, porque lo mueve muy bien En la que va, pap, en la que va Manos a renta, manos a renta Pa' que sigan moviendo las nenas Con el culo parado, con el culo parado Con, 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 con Con el culo parado, con el culo parado Con el culo parado, con, 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 con Con el culo parado Me encanta la noche, se hace la santa Toma, toma, dice de estanga Anda como loca, no me importa nada De lunes a lunes sigue de caravana Con el culo parado, con el culo parado Con el culo parado, con el culo parado Con el culo parado, con el culo parado Ella está esperando que le dé pam pam Te salto la ficha con ganas de bailar Con, 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 con Con el culo parado, con, 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 con Con el culo parado Ella toma de todo, ella fuma de todo Se saca una fotito para el Facebook y muestra el Lord Mueve la burra hasta el fondo Mueve la burra hasta el fondo Ella está esperando que le dé pam pam Ella le dé pam pam, le dé pam pam Ella está esperando que le dé pam pam Que le dé pam pam Te gusta la joda, eh Y las Pachinis Oh y la voz del langue Sergio Jale pucheta Producciones Esto es una bomba Esto es una bomba Esto es una esto es una Con el culo parado Con el culo parado Gracias.